Se va a encarar de otra manera cómo se ven los paraísos fiscales, los que dejen de serlo porque traen su dinero y los nuevos que haya. Y sobre esto es traer su dinero. Evidentemente también la maniobra es compleja. Son canjes que toman algo de lo anterior. Cuando dicen la pesaderencia, dicen algo que están obligados a decir para descubrir algo fundamental. Están de algún modo cubriendo toda la zona donde se les podría reprochar en algún momento. Miren, el gobierno anterior tenía sensibilidad con los jubilados, tenía cierta sensibilidad. Están obligados a decir, las tenemos mucho más, miren lo que vamos a hacer. Le vamos a dar una capa de jubilados, este tipo de jubilados que están en la pirámide superior de los jubilados, le vamos a dar un conjunto de reconocimientos que el gobierno anterior no le dio. Bueno, esto es cierto, pero en primer lugar es un conjunto de jubilados. Y esos reconocimientos tienen tan fuertes compromisos, tantos lastres, entre otros el modo en que se repatrian capitales, que tampoco están así porque se exteriorizan solamente. Y esto sigue otro tipo de decisión respecto a la prensa, que por primera vez en una prensa que les salita, pone impedimentos para que se diga quiénes son los propietarios de esos capitales que se repatrian, que por otro lado muy vivosamente contribuyan a la famosa forma de inversión clásica del capitalismo, que es crear fuentes industriales. Entran a un país donde la tasa de interés es tan suficientemente alta como para que sean meramente especulativos. De modo que el macrismo lo definimos como un sistema de canje. Voy a emplear la palabra Paideia, que otras veces dije aquí, pobre lucimiento al profesor, porque hay un gran libro de Werner Jäger que se llama Paideia, que estudia toda la cultura griega bajo ese nombre, que querría decir, entre otras cosas, educación, pedagogía, batalla cultural, si lo traducimos a una expresión que tuvo su vigencia en Argentina, y que incluiría desde la filosofía hasta las escuelas, hasta la conversación diaria, y tendría un lado molesto, que sería la regencia bajo un cuño cultural único de una sociedad. Y un cuño interesante que es efectivamente ver una sociedad como un conjunto de debate, de utilizaciones del idioma, y sobre todo de educación con lo que tiene la institucionalidad, con sus reformas, su financiamiento. Entonces, cuando un gobierno tiene cierta organicidad, tiene una Paideia, el macrismo no quisiera exagerar demasiado, porque efectivamente sus marchas y contramarchas es que está ensayando tener una política que sea mantener que todo lo anterior era malo, sacar los cuadros, sacar cuadros o poner en la Argentina es muy importante, anular ciertos nombres, dejar otros, los que se pueden dejar los van a dejar, porque evidentemente dejar a Evita en la mañana de julio es lo más difícil de sacar, y al mismo tiempo algo tienen que dejar, porque la expectativa de la Paideia macrista es hacia el Partido Justicialista, a un sector importante del Partido Justicialista, y una disputa con masa, para la cual precisan sacar algunos cuadros anteriores, y no todos los sacan lo más fácil de sacar, han sacado al Che Guevara, que era fácil de sacar para esta perspectiva, han sacado a Juana Zurduy, porque ya no concedió el monumento, son todas discusiones que ocurren paralelamente al gran desplazamiento de las fuerzas económicas. Una Paideia yo la definiría como un conjunto de decisiones económicas que van en paralelo, y se entrelazan con decisiones culturales y a la vez militares, es decir, una concepción no totalista, ni totalitaria de la sociedad, sino de cómo se interrelacionan en distintos momentos del tiempo las diferentes áreas, lo que consideramos que son las actividades sociales. Es difícil esa relación. Ahora preguntémonos del lado de lo que llamamos kirchnerismo, ¿cuál es su Paideia? Bueno, ahí sí, es una cuestión que también se producen ensayos y errores, como es lógico, pero no tan a la luz, porque cuando ocurre en un gobierno y una gobernadora con cara de ángel dice, vi algo y lo tuve que corregir. Es como el argentino, como un festeja, el maestro que te puso seis puntos y me decía ocho, y voy a reconocer esa falla, ¿hasta cuánto tiempo más puede ser simpático ese reconocimiento? Pero es algo que está incidiendo en el debate. Cuando los editorialistas de Nación y Clarín no satisfechos con el modo en que el gobierno está tramitando los intereses comunes, dicen que no hay mucho más tiempo para reconocer el error y caer simpático con eso, no dejan de tener razón. Ahora, del lado de lo que llamamos estas fuerzas que emergen de la derrota electoral y que percibieron muy rápidamente, me parece, que una mera derrota electoral era una gran derrota. Era una gran derrota porque introducía una pequeña fisura, una escasa relación que tenía el primero que salió en la elección con el segundo, introducía enormes elementos que no estaban tan previstos, una enorme reversión de la historia, o de una revolución de tal tipo que implicaba nuevos procedimientos, revisiones culturales muy profundas, nuevos tipos de personajes. La televisión está llena de nuevos personajes, los nuevos diputados del PRO, que de repente nos sorprenden porque hacía tiempo que no escuchábamos tanta homogeneidad en un discurso que da más la impresión de estar aprendido, no a último momento, porque hace tiempo que existía, pero acerta nuestra sorpresa el hecho de que esto no existía antes y ahora el rostro del país ha cambiado. En los medios de comunicación, por otro lado, hay un tipo de cambio más radical, por ejemplo, el programa de la televisión pública, el programa pluralista, hay que verlo para analizar a qué se llama efectivamente pluralismo, no es una visión ridiculizable el pluralismo, lo que me parece que esta visión del pluralismo tiene de cuestionable que es un uno muy homogéneo que establece desdoblamientos más bien espectrales de su unicidad presentándolas como una diversidad que finalmente acata una centralidad única. Esto que acabo de decir serían las características de un frente, de un frente social, político, etc. Y ahora, como anuncié un poco el tema de cómo sería la paideia del lado de las fuerzas electoralmente derrotadas, pero que siguen activas en muchos sentidos, y con el concepto de resistencia democrática, que aquí se escuchó, yo lo comparto plenamente el concepto de resistencia democrática, pero es un concepto difícil, se expone que se diga cómo resistencia en un momento electoral, por qué no presentan candidatos. Hay que demostrar que estamos dentro de lógicas electorales, pero que esas lógicas electorales las suplementamos con lo que siempre se suplemente una lógica electoral, con políticas de todo tipo, que no hacen recaer solo en el debate parlamentario la decisión política, porque es idéntico, y el debate televisivo tiene más capacidad para sostener decisiones políticas que el parlamentario, y las negociaciones económicas con los grandes poderes económicos, que son los parlamentos negros, como se decía en una época, tienen mucha más capacidad de definir el rumbo de las políticas globales de una sociedad que el debate parlamentario, pero no nos debemos al debate parlamentario, por eso en relación a este, tenemos que pensar los ciclos electorales del país, porque no podemos no pensar en ciclos electorales, tenemos que sostener la democracia y adjuntarla a la debida de resistencia. Esa conjunción no es fácil, es una conjunción que para tomar el concepto que ha popularizado García Linera, es una tensión entre las dos cosas. No habrá democracia sin formas de resistencia, y no habrá resistencia si no la sostenemos claramente en la democracia. Una resistencia puede ir desde el chico que en el supermercado se negó a posear con Macri, y no tenemos por qué acudicar la intencionalidad política. Una resistencia es el acto espontáneo de alguien que sospecha que en su vida no puede ofrecerse tan fácilmente, sea un chico de 10 años, o sea, hombres mayores, mujeres mayores como nosotros, que tenemos que decidir muchas veces una disyuntiva laboral, y no queremos entregar nuestro cuerpo y nuestra vida, y hacemos un pequeño gesto resistente, no queremos salir en esa foto. Si nos tira el presidente de la manga, tiramos hacia el otro lado, y eso puede pasar. Si nos tira alguien de la manga que dice, vení, acá está en su trabajo, y si vemos que ese trabajo implica muchas concesiones en nuestra vida, en nuestra existencia, tenemos que hacer un fuerte balance, ¿qué conviene para nuestra vida? Y ese fuerte balance tiene que ser un fuerte balance que incluya todas las variantes del pensamiento moral de las personas, de las éticas personales. Tengo que vivir, tengo que mantenerme, y al mismo tiempo que entrego, de mi capacidad de silencio, de mi capacidad de sostener ciertos valores primordiales. Entonces, pensar así es una pequeña puerta de entrada para tratar problemas de redefinición de conceptos centrales bajo los cuales nos tienen inmovilizados. Por ejemplo, el concepto de corrupción. Es un concepto central de la época. Es tan central como difícil de definir, porque en sí mismo, jurídicamente, encierra muchísimas formas que el código penal tipifica. Pero cuando se lo emplea, no se lo emplea como la tipificación de los códigos que tiene cualquier país. Lavado de dinero, soborno, coimas, etc. Todo eso está tipificado. La corrupción no está tipificada, me parece. Podrá existir en un código la palabra, pero es un concepto que mueve sonas oscuras del alma, de la conciencia, de la crítica. O sea, la corrupción quiere decir algo vinculado a la muerte, finalmente, y vinculado al malo. Por eso es tan fuerte, por eso es tan inmovilizante. Es el núcleo último de la paideia del gobierno. Es lo que le permite a un ciudadano cualquiera, una persona como nosotros, sumergido en la famosa grieta, que es otro concepto de tipo teológico, no es un concepto de la política. Cuando se emplea la grieta, le recomiendo no emplearlo, lo que se abona a un pequeño diálogo ciudadano. Si alguien dice, fui funcionario del gobierno anterior, sos sinónimo de algo que tiene que ver con el latrocinio. Si alguien se habilita a decirte, ¿de dónde surge esa habilitación de la vecina? Es decir, el ladrón, los ladrones. Hay algo muy profundo de ocurrió que no lo debemos disociar del modo en que se escriben los diarios, del modo en que los blogs de los diarios permiten la opinión anónima, insultante. Eso tiene un alto grado de corrupción. Ahí está la corrupción, realmente. Ni diría corrupción, pero no emplear una vez más indebidamente la palabra. Hay una corrupción de la lengua. Entonces, esa corrupción de la lengua exige también una nueva paideia del lugar donde antes pusimos nombres frentistas, como Frente para la Victoria, etcétera, que hoy está tan diseminada. Hay personas del Frente para la Victoria que producen desdichadas votaciones del consejo deliberante, como se llamaba antes, la Cámara de la Ciudad. Está en juego los valores de las propiedades fiscales, del fisco en la Argentina. Eso se puede hacer muchas cosas con esos edificios, esos terrenos que en general pertenecen a la aparate industrial anterior, las ferrovías, el tiro federal, que fue una realización de la oligarquía. Esos son terrenos muy valiosos. Un sector del Frente para la Victoria, más bien vinculado al partido justicialista, vota con el macrismo la liquidación de ese patrimonio. ¿Qué son los bienes públicos? Sobre los bienes públicos, hacia las políticas sociales y la distribución de la renta. Eso es grave. Por eso otros compañeros conocen mucho mejor este tema y sobre esto necesitamos hablar mucho más porque es gravísimo. Tan grave es que precisamos nombres nuevos. Y acá hay que decirlo. Tenemos que marchar a hacer nombres nuevos. Una nueva paideia. Por eso empieza a hablar tan rara. En Argentina tuvo una famosa editorial, Alpaidós, de ahí viene Pedagogía. Ahora, esa historia Alpaidós es española también. Es decir, pesa en nuestra vida la idea de que hay una lección que dar y esa lección se da con la propia vida de uno. Y eso es lo que permite el derecho a seguir hablando de esto. Cristina dice, cuando le escribe un chico de 35 años, eso lo dijo Cristina, no sé por qué dijo, y tiene 35 años, probaría de escribir nosotros una carta y a ver si dice, nos escriben estas personas que según el doctor Ricardo Blanco tienen más de 60 años. Un pequeño detalle en esta correspondencia entre Manuel Álvarez Sagi, por cierto, yo he tratado bastante con él cuando era director de la biblioteca nacional, y es una figura importante del círculo economista de Cristina, como Kicillof, desde luego. Y Cristina responde esa carta. En esa respuesta habla del caballo de Troya, en el estilo de Cristina, y señala con la expresión caballo de Troya, que es interesante, esa expresión pasó a la historia de todas las lenguas. Esa paideia grega que pasa a la historia de todas las lenguas. Significa que esta ley ómnibus tiene en su interior toda clase de canjes y de autoanulaciones de lo supuestamente bueno que tiene, a cambio de darle algo a los jubilados. En algunos casos es mucho porque se reconoce en juicios anteriores que la Corte Suprema había reconocido y el gobierno no. Entonces aprovechan para darle al gobierno anterior y a cambio de eso viene el blanqueo de capitales, que es una figura del alto capitalismo, que tenemos que examinar mejor. Entonces ahí, yo me pregunto si en nuestra paideia no habrá que pensar el nuevo nombre que tiene la resistencia democrática, o sea, la operación de resistencia democrática, que desciende hasta nuestra vida cotidiana, de la negociación invisible que tenemos que hacer todos los días en nuestra vida para saber qué aceptamos, qué no aceptamos, y qué sabremos interpretar con indulgencia de lo que puede aceptarse en términos de sostenimiento de nuestra vida, y qué no. Bueno, todo eso creo que precisa algo que es un esfuerzo que la propia Cristina debe hacer. No solo escribir cartas, que esa carta que escribió es interesante, no solo actuar, porque está con dificultad para actuar, está bajo un cerco judicial el más fuerte que pudo tener, más fuerte del que tuvo Irigoyen, y tanto como el que tuvo Perón, es un cerco judicial enorme, con mucho simbolismo. El cerco judicial comienza por una grúa, transmisiones de cuatro lazos de la grúa. No es que no exista un problema, y Báez para mí es un problema, pero ese problema hay que analizarlo a la luz de cómo la judicialización de la televisión o la justicia mediática, como bien ha sido denominada, actúa juzgando de antemano a través de procedimientos judiciales que se están encargados a un fiscal que más que un fiscal es un hombre grúa, y así de seguido, y es un lenguaje, sobre todo el lenguaje de la gobera, del mausoleo. Todo eso nos tenemos que comprometer a analizarlo con mucho más rigor que el placer. No puede estar ausente en nuestro análisis, pero no para decir cosas simplonas, y que lo trate la justicia, porque la justicia está cortada por las mismas contradicciones que está cortada toda la sociedad argentina. La justicia no sabe para sí misma qué es hoy, como quizás nosotros mismos debemos indagar mejor qué somos nosotros. No sabe bien la justicia, está cortada por la misma situación, entonces no podemos decir que esa noción de justicia está por encima de la demás, porque el chico que se mueve de un lado para el otro en un programa llamó de un tratable y que así da la palabra moviéndose en una mesa otra, porque qué poder tiene el de la cámara que lo sigue. Entonces uno que está hablando cuando lo dejó enfocar la cámara ya está en otro lado y es un cambio radical en el uso del lenguaje político. Entonces juzga más ese muchacho que el fiscal Marijuano. Entonces tenemos que analizar el modo en que es juzgado esta situación, que es un cerco sobre el destino. Entonces lo tenemos que analizar también como cerco. ¿Y qué tipo de palabras puedo empeñar? Y quisiera decir para terminar que no estaría mal que la presidenta, voy a decir así como examinó esa noción usada supuestamente de tiempo, ya no lo es, pero como Emanuel la empleó. Es un empleo de respeto que creo que es merecido y también un empleo en relación a lo que le recuerda que ella hizo lo mismo con Alfonsín. Es decir, cuando una presidenta todavía los grandes poderes financieros mundiales, los abogados de Panamá todavía no decidieron que ser presidente es menos importante que ser abogado o igreja, por ejemplo. Todavía no sacó una acordada de su fiscal de Nueva York, de su distrito, distrito number one de Nueva York, diciendo que es más importante un juez de primera instancia que un presidente no es republiqueta. Entonces, todavía creemos que ser presidente es interesante, como lo fue en el siglo XIX, y ser presidente es el máximo, la máxima magistratura. Creo que en la lengua todo el respeto se proyecta hacia el futuro ser presidente, por eso yo siempre sentí que a Alfonsín se le podía seguir diciendo presidente una vez que dejó de serlo. Y a Cristina también se le puede seguir diciendo presidenta, incluso más por el hecho de que hay un ataque virulento hacia su condición que el presidente anterior es una presidenta que está asociada a una bóveda, está asociada a decisiones arbitrarias, está asociada al mal. Entonces, esa carta es muy interesante, la respuesta es interesante, pero me parece que desde acá a esta pequeña tribuna, donde esto me dice facultades y sociales, que no es que hablemos de nombre de la facultad, pero ocupamos este lugar provisoriamente, como grupo transhumante, que es interesante que lo seamos también, se puede decir que hay más personas que no estuvieran con el kirchnerismo, que no sé, probablemente lo hayan visto con simpatía, que pueden ser jueces, cuyo nombre no sabemos, historiadores del arte, cuyo nombre no sabemos, que no hay pocos en la Argentina, matemáticos, científicos, que forman una especie de comisión del Frente Ciudadano, no abandonemos esa idea, porque si no haríamos lo mismo que el ensayo y error que antes criticamos, tiramos una idea a ver si prende, porque esta prendió poco, hay que reconocerlo, algunos escribieron sobre el tema y además sorprende un poco la palabra que no había sido usada antes, pero esa es la fuerza que tiene, estamos tomando una palabra de un acervo que se abandonó indebidamente, la cuestión ciudadana está en juego respecto a la sustentación de una democracia donde los poderes judiciales y económicos y militares del mundo no se apoderan de un país respetando formalmente sus procedimientos, eso sería una expropiación, sería un desalojo de la ciudadanía, la ciudadanía se ha desalojado como eso del espectáculo donde vemos una pensión de vez en cuando donde la mudé ciudadana que alguien es desalojado porque no ha pagado tres meses y hay una cama de guerra un colchón dado vuelta y un chico llorando, bueno, el país va a quedar así de esta manera, entonces, ¿por qué no formar una comisión del Frente Ciudadano? yo diría Cristina, voy a decir una ingeniería si escucha esto, pero, ¿por qué no? porque son palabras que surgen de todo lo que dijimos en estos años, hay muchas personas que están en condiciones y eso exigiría de ella que piense en un tono más igualitario de sus relaciones, que no diga Emanuel que tiene 35 años, yo entiendo lo que quiero decir, es un joven que seguirá la política, seguirán los análisis políticos y económicos y tiene un porvenir en la vida de las luchas populares y no me da duda, en el caso nuestro que somos mayores, menos, pero eso, ¿qué tiene que ver? Evidentemente no tiene que haber esa distancia, tiene que ser algo que convoque a personas que a lo largo de su vida han tenido otras sectorias políticas o no políticas que formen una suerte de coalición democrática en la Argentina que emita documentos que se relacione con grupos como este con los cientos de grupos que hay en todo el país de la resistencia democrática y que comience a hablar de una manera que incluya el Instituto Pátria desde luego al que vemos con mucho respeto y que se coloque en un centro diversificado de los acontecimientos que tenga sus analistas precisos que existen el caballo de Troya todas las veces que sea necesario y otros grandes mitos de la humanidad que aparezcan documentos como lo de carta abierta que está por aparecer el próximo documento que debemos discutir acá pero que aparezcan documentos creo que esto es necesario hacia el año próximo y el año próximo hay elecciones no podemos despreciar la resistencia democrática tiene que tener sus candidatos si es Cristina mejor pero si no es Cristina tiene que surgir el Frente Ciudadano o si se le quiere poner su nombre que sea más incisivo quizás mejor pero termino reflexionando esto este nombre es poco incisivo pero el nombre poco incisivo permite muchas más variaciones el nombre incisivo rotundo que se parece a lo que somos nosotros estaremos nosotros porque permite menos variaciones entonces apostemos al nombre que permite más variaciones más efectiva y auténtica pluralidad y que de algún modo haga incluso con Cristina y con nosotros desde ya lo que es necesario hacer que nos reivindicamos nos rehagamos como militantes porque ese rehacimiento esa reconstitución de nuestra capacidad militante solo se hace analizando con veracidad y con rigor el difícil tiempo político que estamos viviendo pues muchas gracias aplausos